Bien directa, sin cuento o una, mamacita dale, que de corazón no se grita dale, deja que le diga de cerquita y si le excita, no soy mejor, ni soy peor, soy distinto a él, que más puedo hacer, yo te soy sincero y no me gusta andar con cuentos, aunque te suene mal me gusta más directo, y eso más, mamacita dale, que de corazón no se grita dale, que de corazón deja que le diga de cerquita y si le excita, baila uno o dos, así que dale, vamos a convertirme en animales, deja que bailemos pegaditos, suavecitos tú y yo, pegadito así, así, así agachadito así, así, así agachadito así, así, así agachadito tú y yo, pegadito mamacita mamacita me atrevo, me acerco, te agarro la cintura y no te invento, que no hay nadie parecida a ti mamacita dale, que de corazón no se grita dale, deja que le diga de cerquita y si le excita baila uno o dos, así que dale, vamos a convertirme en animales, deja que bailemos pegaditos, suavecitos y yo, pegadito así, así, así agachadito así, así agachadito así, así agachadito así, así agachadito así, así, así agachadito tú y yo, pegadito Pe, pe, pe pe, pegadito De la ida, pe, 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 de la ida, sí Vamosita, pe, 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 de la ida De la ida, pe, 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 de la ida, sí Vamosita, dale, que tu corazón no sea cristal Deja que le digan cerquita y si le excita Bailamos los dos Vamosita Vamosita